Compañeras de ciudades, compañeros de cuidados de síndico, integrantes de la Comisión de Organización, Transparencia y Redicción de Cuentas y Comarca a la Corrección. Gracias por atender la invitación a nuestra tristésima tercera sesión ordinaria de la Comisión que se realiza en la sala de prensa de este agazo municipal. Gracias compañeras de cuidados y de cuidados de síndico. Siendo las 12.8 minutos del día 14 de junio del 2024, damos por mal inicio a la sesión de la comisión. Y en cumplimiento del primer punto del orden del día de esta sesión, solicito al secretario técnico nombre y lista de asistencia. Lista de asistencia. Síndico Margarito Mayor Cabasulto. Presente. Regidor integrante Ileana Georgina Villasenor Botello. Presente. Regidor integrante José Amado Rodríguez Garza. Aquí está. Regidor integrante Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidora presidenta Cindy Medrano Arango. Presente. Presidenta, informe que se encuentran presentes la totalidad de los regidores integrantes de esta comisión. En consecuencia, lo anterior y con fundamento lo dispuesto por el artículo 60 del Presento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia del quórum legal para sesionar, siendo las 12.9 minutos del día 14 de junio de 2014. Agradeciendo de antemano la asistente de mis compañeras, regidoras, regidores y síndico, gracias por su tiempo y apoyo. Y en consecuencia, solicito al secretario técnico continuo por la orden del día. Como lo señaló la regidora presidenta, pasando al segundo punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación de la propuesta del orden del día, doy lectura de la siguiente manera. 1. Lista de asistencia, verificación y declaración del quórum legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Lectura, discusión y en su caso adhesión o rechazo del dictamen de acuerdo municipal que reviste las comisiones de inicio de gobernación, asuntos metropolitanos o fortalecimiento municipal como comisión coordinadora, que tienen por objeto autorizarse, someta revisión, estudio y análisis de la concesión y explotación del servicio público concesionado de actuaciones jurídicas, parking control, SDRL de CB. 5. Informe de correspondencia y turnos recibidos. 6. Asuntos varios. 7. Closurícita para la próxima sesión de esta comisión. 7. Se somete a su consideración la aprobación del orden del día propuesto por votación económica. Los que estén por la afirmativa sin más de manifestar el voto de la mano. 8. La mayoría queda aprobado el orden del día. 3. Tercer punto de orden del día. Lectura y en su caso aprobación del acta de la 32ª sesión ordinaria de la comisión de fecha 20 de mayo de 2024. 8. El acta de misión fue brevemente asegurada de manera digital. 8. Se pone a su consideración en votación económica y en solo acta se omita la lectura de la misma, así como aprobar el contenido en lo general y en lo particular por lo que les consulte. 9. Quienes estén por la afirmativa sin más de manifestar o levantando la mano. 9. Se aprueba por mayoría. 10. Punto número 4. 10. Correspondiente a la lectura, discusión y en su caso adhesión o rechazo del dictamen del acuerdo municipal que remite a la comisión de revista de la gobernación, asuntos metropolitanos y fortalecimiento municipal como comisión coordinadora y que tiene por objeto actualizarse con meta revisión, estudio y análisis de la concesión y explotación del servicio público concesionado a la persona jurídica, parking control, SDRL de CDN. 10. Con relación a este punto y en virtud de que el dictamen de dimensión fue titulado de manera digital a sus correos, él mismo se encuentra a discusión. Me gustaría comenzar y comentar en síntesis que dicho dictamen ya fue aprobado por la comisión coordinadora que es la de Gobernación, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal. Así como por la cuarteguante primera, que es la comisión de hacienda municipal y presupuestos y dicho dictamen va en sentido de desecho, toda vez que tal y como se desprende del mismo se encuentra superado en cuanto al objeto señalado ya que en el desarrollo de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 25 de enero de 2024 bajo acuerdo 978, se aprobó el procedimiento para la revocación de la concesión así como los derechos que de ella deriven otorgada a la persona jurídica, parking control, SDRL de CDN, motivo por el cual resulta congruente y adecuado el sentido en desecho del dictamen. No habiendo más manifestaciones al respecto podríamos, pondríamos a votación el adherirnos en los términos del dictamen, por lo que en votación económica les pido manifestarse a la verdad de la mano si están a favor. Sí, en verdad por mayoría. Razón de lo anterior, sin suya, la Secretaría Técnica de la Comisión remita el presente dictamen a la comisión coordinadora para la respectiva secuela administrativa. Continúe con el orden del día, por favor. Punto número 5 del orden del día, correspondiente a correspondencia, el turno recibido sobre formulario de la presencia. Se informan los integrantes de esta comisión que a la fecha no se ha recibido correspondencia el turno al día. Punto número 6 del orden del día, correspondiente a su multivario. Preguntarles a compañeras y compañeros, si síndicos sienten, si existiera algún acento valor. Bueno, pues nada más agradecerles, quiero tomar un poquito la palabra para agradecerles su presencia y asistencia a esta comisión. Gracias. Fue una experiencia muy enriquecedora y decirles que seguimos con nuestro cargo y nuestro trabajo aquí en la dirección jurídica. De verdad que ha sido un gusto, un placer trabajar con ustedes. Muchas gracias por el trabajo. Igualmente, muchas gracias por tu trabajo. Gracias por tus aportaciones y por el tema respetuoso del tema. Pues seguimos trabajando y seguimos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarte por el trabajo y por haber compartido estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Faltó algo. ¿Se refirió ahora? Sí. ¿Tenemos paradas de las leximas? Ay, tengo muchas gracias. No, pues nada más lo que te decía, gracias por tu labor. Estos meses que sigamos coincidiendo, sí que tu labor sigue siendo excelente e impecable como lo que nos de ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Sigo yo. Sí, gracias, Silvia, por tu trabajo en esta comisión y en la más que tuvimos presidencia. Entonces, y a seguir adelante. Felicidades. Gracias. Nos seguiremos viendo. Sí. Así es. Así sea. Pues si no más sus puntos varios han registrado, pasaremos el séptimo y último punto del orden del día, que es la que os solicita para la próxima sesión de la comisión que ha dado. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto establecido en el orden del día, queda abierta la convocatoria para la realización de la siguiente sesión de la comisión, debiendo ser convocada de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Por lo anterior, damos por concluida la presente sesión ordinaria de la comisión, siendo las doce con diecisiete sesión ordinaria de la comisión, desde el día 14 de junio de la comisión de la comisión, agradeciendo de antemano su participación. Gracias. 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 Gracias.